Soy un evangelista, yo no soy un pastor, al menos todavía no, pero soy un pastor yo creo en el aire, soy un pastor en las redes sociales. Ha llegado ya el momento, te decís muy bien las cosas, esto que me está pasando, no es normal y cualquier cosa. Un saludo mis queridos hermanos en Cristo. Como ya pudimos escuchar a este atarantado dice que él no es pastor y que cree en el aire, pero él nos está ayudando a reafirmar lo que muchos de nuestros hermanos apologistas sacerdotes y laicos hemos venido afirmando que son pastores autonombrados. Pero miremos el video como uno entre ellos lo llama pastor, pero el mismo Ratili dice que no es pastor, pero si no es pastor entonces quien le da la autoridad de andar cobrando diezmos y ofrendas a este viejo rancio. Dios les bendiga grandemente amados hermanos y amigos en todo Ecuador, donde quiera que usted esté sintonizando este programa, les saluda su servidor el pastor Hugo Albornoz, en este su programa La Verdad os hará libre que se transmite de lunes a domingo a la medianoche acá en el Ecuador. Dios les bendiga grandemente, estoy junto al evangelista internacional Garilí de descendencia judía, les voy a contar un poquitito ahora, estamos amados hermanos acá en el Ecuador, nos ha venido a visitar, ha estado con nosotros, hemos tenido unos cultos de gloria, hemos visto muchos milagros y sanidades y prodigios y almas convertidas a Jesucristo. ¿Dónde está ese Garilí con su polvito mágico que hace milagros? ¿Acaso ya se le acabó el poder a ese polvito? ¿Se le olvidó a Garilí la clave de su agüita mágica para hacer milagros en estos tiempos tan difíciles? ¿Las unciones? ¿Acaso era de tiempo limitado? ¿Dónde están esos que supuestamente traen milagros curativos para levantar paralíticos como Hugo Albornoz? ¿Dónde están? Invita a su familia, llame a sus hijos, a sus familias, hermanos, primos, lo que sea, y, amado hermano, a escuchar la palabra del señor a esta hora. Pastor, siervo del señor Garilí, pastor, siervo del señor Garilí. Soy un evangelista, yo no soy un pastor, al menos todavía no, pero soy un pastor, yo creo, en el aire, soy un pastor en las redes sociales. Tenemos con nosotros a un predicador, hermano, hermano, muy conocido en cuanto a la palabra, defensor de la sana doctrina, defensor de la fe, que hoy día nos complacimos en presentarle para que nos dé una palabra y también para que hagamos un llamado a la gente que se quiera entregar a Cristo. Al hermano Garilí que está con nosotros aquí en la plaza, esta es la plaza principal de Ecuador, de Quito. A lo mejor en el video los hermanos no saben dónde estamos, aquí no se para cualquiera, ¿cuántos dicen amén, hermano? Aquí se han parado mucho y lo han sacado, aquí no se para cualquiera, esta plaza está llena de demonios, solamente a nuestro alrededor tenemos 42 iglesias católicas. Aquí donde estamos esto pertenece a la iglesia católica, esta es la iglesia del Gallo, la más grande, una de las más grandes conocidas, abarca toda la cuadra. Bendito sea el nombre del señor. No sé si escuche mal pero me pareció escuchar que este atarantado anda predicando donde hay muchas iglesias católicas y que en esa plaza no cualquiera se para y que hay muchos demonios o sea el mismo. Se autombra demonio pero díganos Hugo Alburroz, si cualquiera puede ir a predicar afuera de la iglesia católica. Aquí no se para cualquiera, esta plaza está llena de demonios. Ahora nos daremos cuenta que estos vagabundos son evangelistas cuando predican. Estoy junto al evangelista internacional Garilí. Pero cuando hablan mal de la iglesia católica automáticamente ya se nombran pastores. Pero pongan atención como este viejo rancio de Garilí ataca a la iglesia católica. Le vamos a pedir al pastor que vengalo, predique la palabra. Le vamos a pedir al pastor que vengalo, predique la palabra. Soy un evangelista, yo no soy un pastor, al menos todavía no. Pero soy un pastor yo creo en el aire, soy un pastor en las redes sociales. Lo que el papa usa en la cabeza, sus crucifijos, sus anillos, todo lo que él viste es más, cuesta más que todo el dinero que muchos de ustedes tienen puesto juntos. Aquí en esta linda república de Ecuador, con estas iglesias malditas, con estas iglesias malditas. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos, unos a otros. Alimento las ovejas, pero no soy el pastor de usted. Si usted tiene una iglesia, si usted tiene un pastor y su pastor lo está alimentando, Dios le bendiga. Entregue los diimos allí, bendice ese siervo del Señor. Pero si usted no tiene un pastor que lo está alimentando, lo está bendiciendo, lo está cuidando. Si usted no tiene una iglesia y todavía no abre, estamos alimentándole con la palabra, usted puede dar un ofrenda. Si usted tiene una incoherencia, no, 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 no lo dijo así, no, 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 no. Yo creo que lo dijo así, míralo otra vez, vamos a verlo. Si usted no tiene una iglesia y todavía no abre, y estamos alimentándole con la palabra, usted puede dar un ofrenda. Rapero, 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 rapero. Rapero, 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 rapero. ¿Qué hablan tan raro? ¿Me expliquen por qué hablan así? ¿No saben a qué me refiero? Vean esta escena. Yo estoy hablando, por ejemplo, de los que están vendiendo los milagros. No, 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 no. La salvación, los milagros, las bendiciones de Dios son gratuitas. Usted no tiene que dar ni un penny, ni un centavo, ni nada. Todo es gratuito. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Así que si tú has sido bendecido, bendice este ministerio. No te quedes sin dar, porque mejor es la que decir. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy fácil, lo he dicho en dos, tres ocasiones. Visita mi página que ahí está, www.garili.com Y te picas ahí y ahí dice donar. Y puedes hacerlo con cualquier trajeta a través de Paypal. Si no eres muy, no te gusta la tecnología, la llamada puedes hacer ahora mismo al 915-591-0011. Y con mucho gusto, por teléfono, por el acto final. No estoy hablando, por ejemplo, de los que están vendiendo los milagros. No, 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 no. La salvación, los milagros, las bendiciones de Dios son gratuitas. Usted no tiene que dar ni un penny, ni un centavo, nada. Todo es gratuito. Soy un evangelista, yo no soy un pastor. Al menos todavía no. Pero soy un pastor, yo creo, en el aire. Soy un pastor en las redes sociales. ¿Y yo qué culpa tengo? Ok mis hermanos en Cristo. Ya pudimos mirar y escuchar que esos no son pastores. Solo son unos mercaderes del evangelio. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 56-11. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. No tengo un mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina